Medios de comunicación internacional lo confirmaron, descanse en paz, el coronavirus sigue dejando su aterradora huella por el mundo y ahora del medio del espectáculo, pues se reveló que un actor de la serie You de Netflix falleció debido a esta enfermedad. De acuerdo con diversos medios, el actor Mark Blunt, quien interpretó al menor de Joy Goldberg en la trama, murió por complicaciones derivadas del COVID-19. Mark tenía 69 años y también participó en famosos proyectos. La noticia de la muerte del actor se dio a conocer en redes sociales después de que diversos actores y compañías de teatro difundieron mensajes de condolencia con amor y profundo dolor. Horizon rinde tributo a Mark Blunt, un querido amigo de toda la vida y consumado artista quien falleció esta semana.